Llega el esperado otoño y su primer domingo de octubre. Río Tinto se viste de sus mejores galas de hermandad compartida y embargado de emoción mariana. El poder del convocatorio de la Virgen del Rosario congrega a sus hijos en el amor testimonial y en el recuerdo triste de los que ya no pueden aportar su física presencia en la exaltación feliz de los abrazos. Bueno, pues el ayuntamiento José Luis la verdad es que intenta colaborar siempre, no ahora desde que estoy yo como alcaldesa, sino siempre con todo lo que ha podido. Cosas concretas, pues por ejemplo, asume el pago de la alquiler de las sillas que se pone en el paseo de chocolate para la misa del Rosario por la mañana. Pone a disposición de la parroquia y de la hermandad a los trabajadores para que coloquen los cartelones con la imagen del Rosario y recordando que estamos en la festividad del Rosario. Coloca aquí en la fachada principal del ayuntamiento también esa imagen tan bonita de la imagen de la Virgen. Asume también el coste de los coheteros. Y cuando ha tenido mejores tiempos, pues en algunas ocasiones en la corporación anterior hacíamos algún donativo para que se pudiera utilizar con fines benéficos, con fines siempre dedicados a la atención social. Ahora hace ya por lo menos dos años que no rodemos, que andamos siempre escasísimo. Pero bueno, esa es más o menos la ayuda que la hermandad solicita al ayuntamiento y el ayuntamiento siempre la hace Dios. En momentos especiales, pues si se decide que la hermandad va a ir a proponer la coronación de la Virgen del Rosario, pues evidentemente el ayuntamiento apoya. Bueno, pues como vecina del pueblo sí observo que hay como una especie de declive sensible y creo que se relaciona porque, no sé, siempre se ha percibido o ha dado la sensación de que los que pertenecían a la hermandad de la Virgen del Rosario, los que figuraban como hermanos mayores, los que estaban en la junta directiva, eran siempre personas que tenían ciertos recursos económicos importantes dentro del pueblo, que no podía cualquier persona que quisiera hacerse responsable de ese cargo. Y entonces llega un momento en el que la situación de la mina hace que mucha gente de aquí del pueblo, que siente las tradiciones, que siente la cultura del pueblo, se tenga que marchar. Viene gente que se sigue sintiendo como de paso. La juventud no tiene ya ese arraigo en muchos aspectos con las tradiciones de siempre. Y todo eso, pues acompañando un poco la crisis general que hay, no solo económica, sino de valores, de fe, de todo, creo que es un poco lo que contribuye a que con la excusa de que ser hermano mayor de la Virgen del Rosario supone un coste importantísimo y que nadie puede disponer hoy en día de esa cantidad de dinero, que creo que al fin y al cabo es lo de menos, porque es como cuando hacemos la comunión o el bautizo, lo importante es el sacramento, el acto, lo que pasa que después, si mi vecino se gasta 6.000 euros, yo me tengo que gastar doble, porque no voy a ser de menos que el otro. Esa iniciativa que es tan absurde, tan tonta y que hace muchas veces que las cosas sean imposibles. Yo soy presidente de la hermandad sacramental de Nuestra Señora del Rosario, pero con anterioridad, en otras juntas de gobierno, pues dos veces sido hermano mayor. He formado parte de, junta como decía antes, como vocal de apostolado, y también he formado parte en otras épocas de secretario de la hermandad. Y ahora, con la marcha de Manolo Aguiar, que durante muchos años fue nuestro presidente, pues alguien se tenía que hacer cargo de la hermandad. La verdad que es una satisfacción trabajar, no porque uno tenga el cargo de presidente, sino porque tiene detrás un equipo que apoya, un equipo que colabora, y también muchísimos hermanos, que con su ayuda económica, con su ayuda física, con su aportación, pues podemos tirar hacia adelante. La verdad es que para cualquiera es una satisfacción estar al servicio de la vida. Y para mí, pues por supuesto que sí, aunque no soy río tinteño de nacimiento, pero sí me considero río tinteño de adopción. La verdad es que en los dos últimos años, por distintas circunstancias, quizás económicas, quizás circunstancias de fe, yo más bien me inclino al problema de que nadie se quiere compromiso, y lo cómodo es participar en la fiesta, pero sí, tener mucho compromiso. No hemos tenido hermanos mayores. Yo siempre le hago una reflexión a todo el que me lo pregunta. Problema económico creo que no es, porque no es tanto lo que cuesta ser hermano, el mayor. Lo que quizás sea más bien la predisposición de estar al servicio de la Virgen durante todo el año, y más concretamente, pues los nueve días de novena. Ahora, hay personas que, por circunstancias, pues, han corrido por ahí el bulo, han corrido por ahí el bulo, de que ser hermano mayor, eso es costosísimo. Yo digo que no. Cualquier bautizo, cualquier acto social, cualquier cumpleaños o cualquier fiesta que celebremos, puede ser mucho más caro que ser hermano mayor de la Virgen. El hermano mayor de la Virgen es un hermano que está nueve meses, perdón, casi diez meses, al servicio de ella. Concretamente, y más que nada, en el momento de la fiesta. Es una figura que, por tradición, en Río Tinto, de siglos, antes era presidente, después se empezó a llamar mayordomo o hermano mayor, y todo el mundo, este cargo lo ha ido ocupando, de generación en generación. Pero ahora, por circunstancias, porque la sociedad cambia, hemos estado dos años sin hermano mayor. Gracias a Dios, ya para el año que viene, tenemos hermano mayor, y en perspectiva, pues tenemos que quizás, algunos años más, podamos también tener hermano mayor, porque ha habido ofrecimiento de personas que quieren ocupar este cargo. Yo le animo desde aquí a todos los vecinos de Río Tinto a que comprueben lo que puede suponer ser hermano mayor, que en realidad no es nada económicamente, y quizás sin un esfuerzo, tienes que estar en los actos de culto, tienes que estar en otra serie de actos, pero la verdad, que cuando tú ves a la Virgen en la puerta de tu casa, y los costaleros te acercan hasta la misma puerta a la patrona de Río Tinto, la satisfacción que sientes, se te olvida todo el sacrificio que ha hecho antes, se te olvida todo lo que has tenido que trabajar, porque son un momento de gratitud impresionante. En ese momento también es de tristeza, te acuerdas de todos los que han venido antes, te acuerdas de todos los familiares que han disfrutado de ese acto, y que han podido ver a la Virgen, que hoy ya también contemplan a la Virgen desde el cielo, pero siempre, siempre, siempre te quedará la satisfacción humana de tener a la Virgen presente en tu puerta. Que ya no vienes a tocar en la esquina. No, vengo a cantar porque la mano se me ha quedado inútil. Tengo un hito. Pero, ¿no te pierdes ningún año aquí en la esquina? No, no, no. ¿Cada año viene? No me lo puedo perder. No te lo puedo perder. En todo este tiempo, ¿qué sientes tú por la esquina? ¿Eh? ¿Qué sientes tú por la esquina? Hombre, ¿qué voy a sentir? Como si fuera mi madre. No, no, no. ¡Gracias! 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 La festividad de la Virgen de Rosario no es una fiesta de gorgorio, ni de venir cacharritos, ni de carruseles, ni baile, ni nada de eso. Es una fiesta religiosa y siempre será igual o casi igual todos los años. El paraguas que tenemos en la esquina, que es algo musical que nos atrae tanto, que nos recuerda desde niños cuando a nuestra casa se nos acercaba esa musiquilla que nos despertaba dulcemente. La escuchábamos y con el mismo cantar que oíamos, nos íbamos quedando dormidos porque también se iba alejando hacia otros vecinos. Y eso creo yo que no desaparecería. Porque ahí mismo se está viendo en la esquina gente joven. Hay tres chavalines tocando. Hay mozalbete también incluido. Y no creo yo que la Virgen de Rosario llegara a desaparecer. No lo creo. Bajará un poco, pero puede ser que suba más, que haya entre gente nueva en el futuro y puedan tener nuevas ideas e incluir nuevas cosas. Porque en la época de Manoloquía se han introducido cosas nuevas en la Virgen de Rosario que están teniendo buen éxito. Por lo que, en mi respecto, en mis pensamientos, no creo que desaparezca y ojalá que así sea, que no sea de desaparecer, porque es algo muy nuestro, muy del pueblo. Ha bajado mucho los habitantes minas de Río Tinto a causa de haber parado la mina. Ahora, con la mina en función, que al primero de año estará más en pleno auge, puede que coloquen a más gente y no se nos vaya la juventud, que son los que necesitamos para las renovaciones de todas las tradiciones. La esquila es sin duda la más importante de las tradiciones de Río Tinto. Es el talismán de las emociones, el crisol de la memoria, el resorte de los entusiasmos y el bordón de los compases más íntimos y entrañables de nuestros corazones. La esquila es para nosotros la vasija donde se conservan los más hacendrados valores de nuestra identidad. Es como la voz de nuestros mayores que nos recuerdan en las madrugadas silenciosas y perfumadas todo el mensaje, toda la herencia tamizada y pura de los años vividos. Es como la ilusión intocable de la belleza hecha lágrima en los ojos de los hombres que cantan sus estrofas poniendo el arma en la voz. Es la nana que arrulla el sueño de los niños y la vigilia difícil de los mayores. Es el agua que refresca la sienca aliento orienta de las preocupaciones, el bálsamo que cura las dudas y las desesperanzas. Es el agua que refresca la sienca aliento orienta de los ojos 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 de los ojos. Es el agua queérios observan los mayores querigan las dudas del público que significaban los valores de los ojos de los ojos de los ojos de los ojos de los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La Virgen del Rosario mira con ojos tiernos y brillantes a sus hijos y parece sonreír maternal y orgullosa del amor de su pueblo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos en el león, tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en canada de la idea, Jesús comentó su signo, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en el palabra del Señor. ¿De qué vino se trata entonces? San Juan es un maestro de eso que llaman la ironía, que es decir, una palabra que puede tener dos significados distintos. Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que la Santísima Virgen le proteja con su mano y conduzca a la Iglesia de Cristo con sabiduría, oremos. Por María, por el Santo Señor, por nuestro párroco y por los que le han precedido, y por los hijos de este pueblo que han recibido dicho sacramento. Orar hermanos para que este sacrificio y repuesto sea agradable a Dios Padre todo poderoso. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María siempre viva, porque ella convivió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo. Orar hermanos para que la Santísima Virgen le proteja con sabiduría. Orar hermanos para que la Santísima Virgen le proteja con sabiduría. ¡Gracias! 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 Santa Madre, ayúdanos a destruir sí a la voluntad de Dios, aunque aún cuando no la comprendamos. Ayúdanos a confiar en su bondad en las horas de oscuridad. Madre, socórrenos en la vida y a la hora de nuestra muerte. Amén. A la comunidad parroquial, una vez más, quisiera agradecer a los sacerdotes que nos han acompañado en estas fiestas patronales. Don Antonio, Don José Arturo, también por esta visada y por estas palabras tan interesantes que nunca nos hacemos desodorar este vino bueno del Evangelio. Y también a todos vosotros por esta participación en estas fiestas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!